Llegará el momento en que yo diga muchas verdades, las voy a decir, no me las voy a callar. Los discursos de Maduro suman, 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 suman millones en espacios de televisión según la ONG Monitoreo Ciudadano. Y ellos vienen a dar las cifras. Para eso nos conectamos con Andrés Cañizales, que es parte del Monitoreo Ciudadano. Bueno, es un gusto, Andrés, tenerte en el programa. Estuve sumando, ustedes cogieron dos periodos, abril del 2013 y abril del 2014. Utilizaron lo que viene siendo la cadena nacional, o sea, cuando el presidente Maduro habla en cadena nacional, quiere decir que todas las cadenas están conectadas, todas las televisoras. Y por otro lado, sumaron lo que viene siendo de venezolana de televisión, que viene siendo el canal público. O sea, ustedes hicieron una sumatoria, en cadena nacional son 293 horas, lo que en promedio sería 32 minutos al día. Maduro, el presidente Maduro, en venezolana de televisión, BTV, el canal público, serían 572 horas. O sea, estamos hablando en total que en un periodo de abril del 2013 y el 2014, son 865 horas, lo que suman cerca de dos horas diarias. O sea, el gobierno tiene un programa de televisión de casi dos horas diarias en la televisión venezolana. Andrés, ¿esto es lo correcto? Sí, buenas noches. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, cuando sumas las cadenas nacionales de radio y televisión, que efectivamente en ese momento no hay otra transmisión, esos son en promedio unos 32 minutos diarios desde que el presidente Maduro asumió la presidencia, junto a las transmisiones que el presidente Maduro hace por venezolana de televisión, que es el principal canal del Estado, la suma de esas dos transmisiones, en promedio, desde abril del año 2013 hasta el pasado 10 de agosto, hasta la semana pasada, cuando contabilizamos, suma prácticamente dos horas diarias de televisión. Yo le pregunto a usted, Andrés, el gobierno le gusta regular muchas partes de la economía y le exige a la gente que sea productiva, le exige a las empresas que produzcan, que bajen los precios. Pregunto, ¿hay leyes en Venezuela que exigen que el gobierno también se controle en el uso de la cadena pública, en el uso de la información pública? Porque estaría en ventaja en comparación, cuando hablamos de elecciones, cuando hablamos de mensajes políticos, ¿existe la ley en Venezuela que pueda regular al gobierno para que no se vaya tantas horas en televisión y en radio? No, lamentablemente, Xavier, no existe una ley. En algunos momentos, diputados de oposición han propuesto que se regule el uso de las cadenas. Nosotros, desde la sociedad civil, desde la academia en Venezuela, hemos propuesto en diversos momentos que el Consejo Nacional Electoral u otras autoridades regulen el uso de las cadenas, y eso no ha sido posible. Además, hay una vertiente económica en todo esto. Fíjate que hemos sacado unas cuentas a partir de lo que cuesta el minuto en televisión en Venezuela, y estamos hablando de que solamente en este año, 2014, el presidente Maduro ha hablado algo así como 7.200 minutos, el equivalente a 120 horas. Eso representa 36 millones de dólares en las cadenas. Y si a eso le sumas los 20.000 minutos que ha hablado por la principal señal del Estado, que es BTV, venezolana de televisión, eso suma otros 102 millones de dólares. Es una cifra, digamos, exagerada, alarmante, de cómo el presidente abusa, usa de forma discrecional el espacio mediático en Venezuela. O sea, que en sumatoria estaríamos hablando cerca de 140 millones en espacio publicitario. Eso ni un canal norteamericano tiene esos ingresos. Pregunto, ¿dónde ustedes sacaron esta información? Porque yo tengo las tablas en Excel, estuve viendo por línea todas las sumatorias que ustedes hacen de los programas que él ha participado, sea en anuncios regionales, locales o nacionales, sea en noticias positivas, sea el tema del electoral. ¿De dónde ustedes sacaron esta información? ¿Ustedes se sentaron a verlo día, monitorearlo día por día? ¿O es que hay una institución que cuantifica todo esto? Bueno, en este momento nosotros somos los que estamos cuantificando todo eso. Tenemos, digamos, un servicio de monitoreo que se le contrata a una empresa privada. Hay varias empresas privadas en Venezuela que se dedican a monitorear lo que sale en la televisión y el trabajo nuestro, por un lado, es recoger esa información, procesarla, documentar lo que ha venido ocurriendo y recientemente el diario El Nacional hizo una estimación sobre cuánto está costando el minuto en Venezuela, el minuto de televisión, en un reportaje que salió publicado el domingo pasado, por ejemplo. Y esta cifra que te estoy dando, de que el minuto de televisión en Venezuela cuesta en este momento 5 mil dólares aproximadamente, es una cifra que la investigó una periodista de investigación de ese periódico. Nosotros cruzamos esa información con la data que históricamente ha venido recogiendo monitoreo ciudadano desde hace varios años. Prácticamente hemos venido recogiendo información de forma sistemática desde el año 2012. Ahora, Andrés, hay una diferencia. O sea, no es que se cuestione que el gobierno utilice los medios nacionales para llevar un mensaje. Lo mismo pasa acá en Estados Unidos cuando el presidente Barack Obama está dando un mensaje y todas las cadenas se unen. O a veces pasa también en la cadena pública, en NPR. Pero lo que yo veo acá que me llama la atención es el uso del gobierno para asuntos políticos en esta cantidad. Estamos hablando de casi dos horas diarias de televisión. Esto representa millones de dólares. En el mercado privado, tú lo tienes que pagar. Tú tienes que financiarte, sea con auspiciantes o que la gente pague para ver esa información. Acá lo que veo es utilizar los recursos públicos. No tan solo que las cadenas están perdiendo dinero porque ese espacio se lo deberían estar comercializando a otro, sino que además es el uso de los recursos públicos para un mensaje político. Y eso es lo que llama la atención. No es que se use la televisión pública para enviar un mensaje cuando tiene que beneficiar a todos. Acá es la cantidad de dinero y horas que se están utilizando para enviar un mensaje político. Eso es lo preocupante. Ahí hay un problema y hay un problema en el cual nosotros también hemos alertado a organizaciones como Transparencia Internacional porque efectivamente hay un tema de mal uso de los recursos públicos. Para ponerte un ejemplo, fíjate, en julio pasado, hace escasamente algo más de un mes, cuando se realizó el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, la señal de BTV se dedicó a transmitir de forma íntegra las discusiones de ese partido político. Es decir, la señal del Estado puesta al servicio de un Congreso partidista del partido de gobierno. Eso es una contradicción y efectivamente a todas luces desde nuestro criterio constituye, digamos, un ejemplo de cómo hay una corrupción, un uso indebido de los recursos públicos. Y te digo más, Andrés, yo me pregunto si en la televisión pública con estos millones de dólares y esta fuerza va a haber alguien y va a cuestionar, no importa que sea socialista, va a cuestionar alguna política del gobierno en el canal público. Porque esto es mucho peso, es mucho dinero, es mucho interés. Y no creo que vaya en beneficio de todos los venezolanos. Andrés Cañizales, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Gracias.